Lo que sucede es que usted no es mi tipo, mientes con todos los dientes, si soy, lo que pasa es que... Con mucha tristeza debemos de anunciar que lamentablemente, una de las grandes estrellas de la farándula se acaba de apagar. A la edad de 81 años, la primera actriz del cine mexicano y la televisión Isela Vega acaba de partir de este mundo. Conocida por su labor como guionista, actriz, productora y directora mexicana, Isela Vega se convirtió en una de las mujeres más admiradas del país. Toda la industria la idolatraba, debido al gran profesionalismo que tenía, su entereza y gran dedicación, pues ella trabajó hasta su último suspiro. A través de redes sociales en sus cuentas oficiales, la familia de Isela Vega dio a conocer esta lamentable noticia. Muy tristes por su partida, pero poniendo en alto lo orgullosos que estaban por sus logros. La familia Vega informó, hoy parte una mujer y nace una leyenda. Isela Vega, tu corazón navega y tu alma ahora descansa. Estoy segura que pronto nos volveremos a ver. Te amo aquí y allá. Ojalá te reciba tu amado Juanga con mariachi, así como te gustaba. Dejas tu legado con nosotros. Honraré tu vida el resto de mis días. Te amo. Sumamente triste el hijo de la actriz, Arturo Vázquez dio a conocer que la familia aún no sabe qué hacer. Con los restos de su madre, Arturo es fruto de la relación que tuvo Isela Vega. Con Alberto Vázquez, él le dio una pequeña entrevista a medios de comunicación. Afuera del lugar donde estaban velando, los restos de la artista. Con sus palabras, él mencionó que Isela Vega perdió la vida debido a una enfermedad terminal que tenía en el pulmón. Este padecimiento se le fue detectado apenas hace un mes. El también actor, por supuesto, quiso aprovechar el momento para agradecer todas las muestras de cariño y apoyo, asegurando que el último deseo de la actriz era terminar de filmar la película Limbo, la cual estaba a cargo del productor y director Alejandro González Iñárritu. En esta misma entrevista, Arturo mencionó que ellos ni siquiera tenían lugar en un panteón, mencionando con sus palabras lo siguiente. No tenemos los medios ni el lugar en el panteón, en ningún panteón. Nunca planeamos eso, nunca lo hablamos. Creo que se va a cremar, es lo más usual en estos tiempos. Si yo tuviera un lugar en el panteón, por supuesto que lo usaría, la anda. Tiene un lugar, pero junto a Jorge Negrete, que por cierto, yo creo que, no sé, a mi mamá no le hubiera gustado. Aunque yo creo que el lugar que tienen junto a Alberto Aguilera, ese sí, sí le hubiera gustado, aunque muchos dicen que él continúa con vida. De ser así, yo creo que él se hubiera manifestado. Se hubiera sabido de esa situación, ¿no? A través de este pequeño tiempo que le dio Arturo a los medios de comunicación, también confirmó que el pasado 9 de febrero, la querida actriz se enteró que tenía esta enfermedad terminal. Ella apenas estaba iniciando su tratamiento, para terminar con esta enfermedad que al final le quitó la vida. Hace tan solo una semana, Isela Vega había tomado tres quimioterapias, de ahí su cuerpo ya no aguantó más. La nieta de Isela Vega también quiso platicar algunos detalles de los últimos momentos con vida, de esta legendaria actriz. Ella platicó que desde el mes de enero, vieron cómo su salud iba decayendo, pero que ellos jamás, jamás se imaginaron que pudiese ser lo que les dijeron. A ellos nunca les pasó por la mente que fuera una enfermedad terminal. Inmediatamente Tania y su papá, fueron por Isela Vega a Acapulco, porque ella no se estaba sintiendo bien. A través de una entrevista para el programa Sale el Sol, Tania también añadió, La trajimos a la Ciudad de México y la ingresamos por urgencias, en el Instituto de Neurología. Nosotros creíamos que era algo, neuronal, porque uno de sus ojos se paralizó. Entonces eso era lo más probable. De acuerdo a la nieta de esta gran artista, tras ingresar al hospital, los médicos descubrieron que Isela tenía esta enfermedad terminal en el pulmón. Para finalizar con su entrevista, Tania Vázquez aseguró, Esto nos cayó súper fuerte. Fue algo muy, muy difícil. Ella estuvo asistiendo a radiaciones, porque tuvo metástasis. Se le fue a la cabeza, luego a la cadera. Tuvo muchos malestares. La ingresamos a urgencias dos veces. Por último, Tania dijo que a Isela Vega le estaban administrando medicamentos. 24 horas al día para el malestar. Un día antes de partir de este mundo, Tania la pudo ver. Y en ese momento fue con sus papás y les dijo que ella veía que su abuela ya no mejoraba. Afortunadamente, toda la familia se pudo despedir de ella. Ellos notaron como al último momento. Unas lágrimas salieron de sus ojitos. Dio su último suspiro y partió de este mundo. Lamentablemente México ha perdido a una de sus grandes figuras. Pero su trayectoria seguirá viviendo para siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro. Para que así podamos conmemorar la pérdida de Isela Vega. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.